Al Bacete acogerá el primer Duatlón Cross el próximo 25 de marzo en el Parque de la Pulgosa. El Duatlón Cross consiste en una carrera a pie con una distancia de 6 kilómetros, un recorrido con bicicleta de montaña desde la Pulgosa hacia la zona de las Culebras, de 23 kilómetros de distancia, y para finalizar otro tramo de carrera a pie de otros 3 kilómetros de distancia. Para pasar de un tramo a otro, los participantes pasarán por una zona de transición, cercana a la zona de meta y habituallamiento. El principal objetivo es realizar una prueba atractiva dirigida a todos los deportistas albaceteños y al mismo tiempo potenciar el turismo y el deporte en la capital. Apuntad en vuestras agendas deportivas esta nueva cita. El primer Duatlón Cross se celebra el sábado 25 de marzo en el Parque Periurbano La Pulgosa. La prueba absoluta empezará a las 4 y media de la tarde y un poco antes, a partir de las 3 de la tarde se disputarán las pruebas infantiles. Las inscripciones se pueden realizar a través de la plataforma online atletaspopulares.es.